¿Ustedes qué prefieren amigos estilogratas? ¿Un reloj tradicional análogo como este que traigo yo? ¿O uno digital? Hay diferencias, no en cuanto a ver la hora, porque la hora lo mismo lo da una que otra, pero hay ciertas diferencias que solamente los que crearon estos relojes digitales las conocen y no nos las dan a conocer a nosotros, a nosotros simplemente nos las enseñan y si nos gusta el reloj pues lo compramos o no lo compramos. Y nos gustaría que tengan ustedes más información al respecto, porque un estilócrata siempre debe saber de qué está hablando y de qué le están hablando. Y cuando les hablen a ustedes de un reloj digital, sepan ustedes de qué se trata, cómo nació y por qué se llaman digitales y por qué son mejores o peores que los análogos. ¿Les parece bien que escuchemos toda esta conversación? El reloj digital se popularizó en los años 80 y se caracterizó por indicar la hora mediante números digitales y de forma electrónica, a diferencia de los analógicos, que indican el tiempo a través de manecillas. Pero antes de ir a la discusión sobre qué tipo de reloj es mejor, primero indaguemos al reloj digital. ¿Ya sabes lo que es un reloj digital? ¿Conoces sus pros y sus contras? ¿Cuáles son sus ventajas? Una de sus ventajas es su excelente visualización. La hora es visible en todo momento, pues tienen una luz incorporada. Proporciona datos como los segundos, las centésimas de segundos, cuestión que los relojes analógicos no tienen. Además, incorporan herramientas útiles como el cronómetro, el cuenta atrás, el calendario, la alarma, entre otras. Tienen una increíble resistencia. Son útiles para actividades rudas y deportivas, tanto para el camping, el senderismo, la natación y hasta el museo. Tienen una gran variedad de diseños, desde los clásicos Casio hasta los innovadores relojes de pulsera con tinta electrónica de Seiko. Hay una gran variedad para un sinfín de gustos. Además, la relación de precio-calidad es muy buena. Los precios concuerdan con la calidad del reloj adquirido, además de que suelen ser más baratos que los relojes analógicos. ¿Cuáles son sus desventajas? Además, son poco elegantes. Para algunos son poco elegantes, ya que es un reloj asociado al uso informal. Además, son para cierto tipo de público. Los relojes digitales son demandados mayormente por hombres que van de 7 a 35 años, aunque la demanda por parte del público femenino joven también ha aumentado. Otra desventaja es que se descomponen con facilidad, a diferencia de los relojes analógicos. Esto se debe a su necesidad de electricidad, baterías o sorbo. Otra desventaja es que muchas veces, por ser baratos, el material que regularmente se emplea para fabricarlos es malo. Muchas gracias, amigos. Ya saben que si les gustan los digitales, adelante y si no, hay que tener de los dos un análogo y un digital. Muchísimas gracias por su atención. Les recuerdo que el estilo es algo que se aprende con el tiempo en el camino. Y nos vemos en la próxima. Muchas gracias. 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 Gracias.